Chivas rayadas del Guadalacara, y vamos con el primer tiempo de este partido. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan al New England. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al New England y obtendrán su pase a las semifinales. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido, así que dale like a este video si no te quieres perder de este partidazo. Y vámonos, porque es martes, martesito futbolero, y en esta ocasión señores, las Águilas del América se enfrentan al equipo de New England en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es señores, se nos viene el partido de vuelta y bueno. Señores, este partidazo se va a jugar este martes, martes 9 de febrero, y dará inicio a las 8.30 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de New England en el partido de Irá, que se disputó en su estadio, y en esta ocasión señores, el América no tuvo mayor problema, ya que terminó por vencer, terminó por golear 4 goles a 0, el equipo de New England. Así es amigos, el América tiene prácticamente su pase amarrado a las semifinales, y el día de hoy buscará amarrar su pase a las semifinales. En el torneo local, las Águilas del América vienen de enfrentarse al equipo de Santos Laguna, vienen de empatar, vienen de sacar un puntito, y bueno, en la tabla general se encuentran bastante bien, ya que se encuentran en la segunda posición de la tabla general. Y bueno amigos, el partido de vuelta de los cuartos de final entre las Águilas del América y el New England, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2, ya que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partido por el canal 305, que corresponde al canal de Fox Sports 2, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche.